¡Adiós! ¡Adiós! Eso no se veía, eso no se veía como el intense daño Eso no se veía, nDo, nDo. Eso no se veía, nDo, nLo, nCr daño Eso na nSe veía, cuando se veía Eso na nCon ella, n ninja Esta noche veía Oye, la botella está seca y no tiene agua No hay puta, yo voy a pescar en la tabla Yo como hago el canto, porque está limpiendo mi hermano Saba ahí, yo te lo quiero, pero esa no sabe Llegamos de los baños, pa' ir en la vida, ¿sabes? Aquí están los DJs y tus amigos los pagan Para seguir en la tabla Como viven con la cadena Que no hay baja trabajo, nena, y en tu pan de la cadena Siga, 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 siga Y yo te encuentro con otro amor Como el que te da yo 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 Y yo, como el que te da yo, mi amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.